¿Qué pasa con la alcantarilla? El Departamento de Desarrollo Urbano, no sé si de drenajes, comiencen básicamente lo que viene siendo la limpieza de estos lugares porque ya huele y en plena pandemia pues la situación es un poco más complicada, un poco más complicada porque el detalle sucedería en que pues puede ser un problema de salud pública que incluso de grandes alcances que se puedan tener aquí en este lugar. Hagamos votos pues porque las alcantarillas las laven, las desasolven, las limpien y estén preparadas porque hay que recordar una cosa sobre todo cuando es el ciclo de lluvias que de acuerdo con informes del INEFAP está a la vuelta de la esquina. Se habla que en el mes de marzo, la última semana de marzo comenzaría el periodo de lluvias de manera directa aquí en estos sitios y que en cierta manera amigos del auditorio pues si están tapadas esto va a generar muchos problemas de carácter, de carácter este insisto y subrayo, tanto ambientales como de salud pública respectivamente. en una zona tan transitada y sobre todo en alrededor de varios comercios. Es urgente una limpieza y no digo de una sola vez, una limpieza por lo menos de dos veces cada, 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 de dos veces cada mes para que esto esté desasolvado. Con una pipa finalmente hay gente suficiente para lograr dichos trabajos. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Radiofónico B15 informó Humberto Cázares.